Maestros y maestras pertenecientes al Distrito Educativo 0702 criticaron el funcionamiento de este, alegando es una vergüenza que hasta la fecha no han entregado uniformes para los estudiantes, así como los registros escolares, esto sumado a la falta de los fondos descentralizados. Como Asociación Dominicana de Profesores nos oponemos a quedarnos callados y hacer silencio, cómplice con el mal funcionamiento del Distrito Educativo 0702 de Sarcedo. Es por lo que a partir de hoy y sin descanso en busca del beneficio de toda la comunidad educativa de Sarcedo, exigimos primero, que de una vez y por todas, hagan entrega de los uniformes de los estudiantes de nuestro Distrito. El desinterés por resolver esta problemática ha convertido a Sarcedo en la vergüenza regional de la regional nordeste, de igual forma, la entrega de registros de nivel secundario para poder completar los indicadores de los estudiantes y de garantizar la entrega de calificaciones a tiempo y no poner en juego la promoción de los mismos. Los gremialistas también resaltaron la importancia de que el Ministerio de Educación repare y construya varios centros educativos en la zona. En cámara, Yurel González para NTN, Joan Nicordero.